¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana, cuando yo estaba repasando las notas del mensaje, veía ese milagro tremendo que hace el Señor Jesús y que está relatado allí en los primeros 10, 15 versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y digo, uy, pero es uno de los más llamativos, de los más importantes, de los que más me llega. Y después me empecé a acordar de otros y dije, no, pero hay otros también. No sé con cuál quedarme de todos esos poderosísimos, poderosísimos milagros que hace el Señor Jesús y que están relatados en el Evangelio. Pero este que hace allí en el capítulo 5 tiene lo suyo, ¿eh? Ustedes se acuerdan, lo predicó el pastor Miguel el domingo pasado. El Señor Jesús le dice a ese hombre paralítico, toma tu camilla y anda. Y cada vez, cada vez que yo leo este pasaje me acuerdo de Proietti, del pastor Proietti que está acá con nosotros y que el domingo que viene él va a predicar. ¿Saben por qué? Porque él es doctor en kinesiología, en fisioterapia. Y digo yo, ¿cómo hizo el Señor Jesús para decirle a una persona que estuvo 38 años sentado que se pare? ¿Y la rehabilitación? ¿Cómo hace para caminar? Escúcheme, usted deje de caminar durante 6 horas y después párese. Ahora piense lo que es dejar de caminar durante un año y que alguien le diga, bueno, listo, ya está, párate, caminá. Le puedo asegurar que usted no puede dar un paso y se cae al piso. 38 años estuvo este hombre postrado y el Señor Jesús le dice, va, muchacho, toma tu camilla, agarra la colchoneta esa, levántate. Y el hombre se agarró la colchoneta y se fue. Y digo, ¿y la rehabilitación? Entonces, ahí cuando uno empieza a entender la profundidad de ese milagro, es algo impresionante. Y ese gran milagro da lugar a lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a tratar de recibir del Señor hoy, que es la segunda parte del capítulo 5. Pero no quiero pasar a la segunda parte sin otra vez volver sobre esto que sucedió con este milagro. Porque tiene tantas cosas a su alrededor este milagro, como esta de la rehabilitación, que conviene entenderlas para también entender a los religiosos y fariseos que estaban allí, que se les voló la cabeza. Decía, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que había una fuente que todavía hoy existe, que se llama la Fuente de Betesda en Jerusalén, que está entre el Templo de Jerusalén y la Puerta de las Ovejas. La Puerta de las Ovejas es una de las puertas del muro que rodea la ciudad antigua de Jerusalén. La Puerta de las Ovejas, le decían así, la Puerta de los Animales, etc., la Puerta del Ganado, porque por ahí entraban las ovejas. Yo les cuento, esa puerta es la que mira directamente a la ciudad de Belén, que queda a 60 millas más o menos. En la ciudad de Belén era donde se criaban las ovejas, por eso el Rey David era de Belén, etc., y las ovejitas, y por eso el Señor Jesús nació allí, porque ahí nacían las ovejas que luego eran llevadas al templo para ser sacrificadas. Por eso Jesús nació en Belén y no en Nazaret, ¿no? Pero bueno, el asunto es el siguiente. Esa Puerta de las Ovejas estaba entre la Fuente de Betesda y el Templo, porque las ovejas entraban por la Puerta de las Ovejas, había que lavarlas y después llevarlas al templo para ser sacrificadas. Y como había tanta gente enferma, otra vez me olvidé de prender el timer, ustedes disculpen, ¿no? Empezamos ahora. Como había tanta gente enferma, pero esto me pasa siempre, no es un chiste. Como había tanta gente enferma y estaban todos en las escalinatas del Templo de Jerusalén, entonces las autoridades religiosas resolvieron construir alrededor de la fuente esa de Betesda, sí, era como un estanque, unos pórticos, o sea, unos techos, unas galerías. ¿Para qué? Para que los enfermos estuvieran allí y no molesten en las escaleras de la iglesia, del templo. Y entonces alguien inventó la idea de que, uh, de vez en cuando aparece un ángel, mueve las aguas y el que se eche al agua primero es sano. ¿Para qué? Para que los enfermos se vayan a ese sector, se vayan a ese sector y no molesten en las escalinatas. Pero había tantos enfermos y tanta gente necesitada, que claro, este hombre paralítico estaba atrás de todo y cuando se movía el agua, que era un mito eso, ¿no? Pero cuando no podía llegar nunca. Claro, nadie lo veía porque estaba atrás, era el último orejón del tarro. ¿Dicen ese dicho? ¿Ustedes lo conocen? El último orejón del tarro, ese pobre hombre. 38 años ahí tirado en un rincón sufriendo. Ahora el Señor Jesús lo ve. ¿Por qué lo ve? Porque entra por la puerta de las ovejas. Entra a Jerusalén para una de las fiestas, porque el Señor Jesús, que era muy inteligente en este aspecto, cuando llegaba a Jerusalén, llegaba en las fiestas. ¿Por qué? Porque en las fiestas llegaba gente de todo Israel a Jerusalén y entonces él aprovechaba porque había gente de todos los pueblos y claro, cuando él predicaba, luego eso se desparramaba. ¿Se acuerdan que hace unos domingos predicábamos que la gente en una ciudad le daba autoridad, lo reconocía porque lo habían escuchado en Jerusalén? Entonces él, muy inteligente, predicaba donde había mucha gente y después iba a otra ciudad y ya lo conocían, ya lo conocían. Entonces él entraba a Jerusalén para una fiesta y entró por la puerta de las ovejas. ¿Y a quién se encontró? Atrás de todo, al paralítico. Porque el paralítico estaba atrás de todo, la gente no entraba por la puerta de las ovejas. Las ovejas entraban por la puerta de las ovejas. La gente venía desde el templo que quedaba del otro lado. Por eso él era el último orejón del tarro. Y por eso a veces es interesante pensar eso de que los últimos eran primero. Porque Jesús ve desde otro lado, no desde el lado que vemos nosotros. Entró por el otro lado, entró por la puerta de las ovejas, lo ve y le dice ¿Qué estás haciendo aquí? Dice, es que no puedo porque nadie me lleva. Levántate y anda. Interesante. Porque claro, lo vieron todos. 38 años, entonces el hombre se levantó y anduvo. Pero lo hizo en un día de descanso. Entonces ahí juntó dos problemas. Primero Jesús que no podía sanar a alguien porque la ley decía que ese día nada. Nada. Ustedes saben que los israelitas profesantes, ¿no? Profesantes serios, hoy en día, hoy en día, no quieren vivir en edificios altos. Porque el día sábado no están autorizados a tocar el botón del ascensor. ¿Sabían eso? Y entonces ellos quieren vivir en pisos bajos para poder subir por la escalera. Porque sí se puede caminar hasta cierta distancia. Está permitido en la ley. Hasta cierta distancia se puede caminar. Pero no se puede tocar el botón del ascensor, mire usted. Entonces, si el ascensor no se le puede dar la orden con la voz, ellos no pueden subir ni bajar a sus casas el día sábado. Hasta ese punto llega. Entonces dijeron al Señor Jesús, usted no puede sanar un día de reposo. Y lo peor, al paralítico, usted no puede levantar la camilla. Usted no puede agarrar la camilla. Y acá y el otro le dice, pero por favor, 38 años en el último lugar de los pórticos. 38 años y ahora me venís a decir que no puedo caminar porque es un día de reposo. ¿Qué hizo la ley por mí 38 años? ¿Qué hicieron ustedes los religiosos por mí 38 años para decirme ahora que yo no puedo agarrar la camilla y no puedo caminar? ¿Se imaginan? Él dijo, yo voy a entrar al templo hoy con mi camilla en los hombros y voy a decir que el que me sanó es Jesús. Y el día que Jesús te toque, pero te toque como lo tocó ese hombre, nada te va a poder parar. Nada te va a poder parar. No va a haber ley, ni va a haber religiosos, ni va a haber estructura, ni va a haber ética, ni nada. Nada lo que se te ocurra porque todo va a estar sometido a decir lo que Jesús hizo en tu vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, volviendo al tema, ahora sí entrando al tema nuestro, los religiosos. Los religiosos, número uno, querían pararlo a este hombre porque los estaba dejando muy mal a ellos, a toda la estructura religiosa. No solo de Jerusalén, de todo Israel, porque todos estaban allí. De todas las ciudades de Israel habían llegado. Y este hombre estaba arruinándolos. Estaba primero cargando su camilla y caminando un día de reposo y además diciendo que Jesús lo había sanado. Entonces, había que callarlo, pero no lo podían callar al hombre. No había forma de hacerlo callar. Entonces, se fueron contra Jesús. Y le dijeron a Jesús, no tenías derecho a sanar a una persona el día de reposo. No, 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 no había forma de hacerlo. Y entonces le dicen, ¿qué autoridad tienes para hacer esto? Eso es lo que abre la caja de todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando estos hombres le preguntaban a Jesús, ¿de dónde saliste? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que haces esto? Entonces, Jesús le dice allí, en primera de Juan 5.31, que es el primer versículo de lo que hoy queremos conversar. Es algo que dijo Jesús. Juan 5.31 dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. ¿Y saben por qué dice esto el Señor Jesús? Jesús, porque en aquel entonces, la ley decía que todo tenía que ser probado con el testimonio de dos o tres testigos. Eso está escrito en el Antiguo Testamento y en varias partes del Antiguo Testamento. Todo tiene que ser probado con dos o tres testigos. Y hoy en día, incluso, es así. Es así. Claro, a veces no son testigos verbales, porque ahora hay otros testigos que pueden probar un hecho en una corte. Hay pruebas que pueden ser de laboratorio. Hay cámaras que pueden probar algo por todas partes. Pero en aquella época, solo eran los testigos presenciales que hablaban. En lo espiritual, hoy también son solo los testigos presenciales. Hoy no hay una cámara o una prueba de ADN para saber si usted es cristiano, sí o no. Es lo que usted expresa, es su vida, es su testimonio. Entonces, hoy es tan válido como ayer esto. Dos o tres testigos era lo que Jesús necesitaba para mostrarle a esos religiosos que Él estaba mucho más allá de ese concepto de religión. Religión viene de una palabra muy antigua que significa religar. Religar, o sea, enganchar algo que estaba desenganchado, religarlo. Religión es engancharse otra vez con Dios. Eso significa. Entonces, Él dice, ya no hace falta engancharse con Dios. Dios se enganchó con nosotros. Entonces, yo estoy más allá de eso. Y tengo muchos testigos, le dice el Señor Jesús. Y esta es la segunda parte de ese capítulo 5, porque le dice Juan 5.33, y se los leo, el testimonio de Juan el Bautista, as que dio, dice, acerca de mí fue cierto. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba. Juan 5.33, está hablando de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo estaba bautizando. Juan dio testimonio toda su vida de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, pero tengo más testigos, dice Jesús. Y les dice, Juan 5.36, el Padre me dio estas obras. Dice, para que yo las realizara y ellas prueban que él me envió. Claro, porque los religiosos le decían, pero ¿con qué autoridad estás levantando a un paralítico? ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y le dice, señores, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que él me envió. O sea, momentito, dos o tres testigos. Ok, Juan el Bautista, antes de que yo empezara mi ministerio, estaba hablando de mí. Y él, respetado profeta de Israel, dio testimonio de mí. Dice, número uno. Número dos, las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Quién puede levantar un paralítico de 38 años postrado y decirle, ok, listo, levántate y camina? ¿Quién? Las obras me las dio el Padre para que yo las haga y eso prueba mi divinidad, les dice Jesús a esos religiosos y a toda la gente que los estaba escuchando. Pero hay más. El Padre mismo, le dice, es mi testigo. Fíjense, Juan 5, 37, el versículo que sigue, les dice, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Sí, incluso recordarán ustedes cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús allí en el Jordán, que se abren los cielos, baja una paloma y una voz del cielo, dice, este es mi hijo. El Padre mismo había dado testimonio. O sea que, ok, Juan el Bautista es mi testigo, dice Jesús. Las obras que yo hago son mi testigo. Pero Dios mismo abrió los cielos y con voz audible dijo ante muchas personas que estaban allí en el Jordán, este es mi hijo. Y ya estamos con tres testigos, dos o tres es lo que marca la ley, dice, pero no, las escrituras mismas, dice el Señor Jesús, son mi testigo. Y ahí en el versículo 30 del mismo capítulo, 5, 30, Juan 5, 30, las escrituras, dice, me señalan a mí. Y entonces les dice a ellos, ustedes se pasan la vida estudiando las escrituras. Allí se los relata. Es interesante que ustedes puedan leer más profundamente después en sus casas todo el capítulo 5 de Juan. Porque ahí Jesús le dice a los religiosos, le dice, pero ustedes se la pasan leyendo la Biblia. Ustedes están leyendo las escrituras, el Tanaj, la Torá. La Torá eran los primeros cinco libros, el Pentateuco. Pero el Tanaj eran los profetas, como Isaías o Jeremías, incluía todo el resto de la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Y los religiosos se pasaban la vida leyendo a Isaías. Isaías habla literalmente de Jesús, pero literalmente. Entonces, esas también, las escrituras, son mi testigo, dice Jesús. Pero todavía hay uno más. Y ya van, ¿cuánto? Cuatro. Ya con dos o tres era suficiente. Pero le dice, hay un testigo más. Y es el hombre que yo acabo de sanar. Juan 5.15 dice, entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Punto. Dice, ¿qué me están acusando? ¿Qué me están acusando? ¿Qué están preguntando de dónde vino mi autoridad? Si aquí están los testigos que prueban que mi autoridad viene de parte de Dios. ¿Cómo me siguen preguntando? Pero hay un testigo más todavía. Siempre hay un testigo más. Tú y yo. Tú y yo somos testigos. Y de eso hoy quiero hablarles. No de todos los testigos anteriores. De tú y yo como testigos. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías 43.10. No lo dice en realidad Isaías. Sino que Isaías está escribiendo lo que Dios le dicta. Y dice, Isaías 43.10. Pero tú eres mi testigo. Literalmente. Y tómelo como que le está hablando a usted. Pero tú eres mi testigo. Dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que sólo yo soy Dios y no hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Directo, ¿eh? Que la Biblia no te habla. Te está hablando. El libro de los hechos, capítulo 1 y versículo 8, también un pasaje súper conocido para nosotros, dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Ustedes serán mis testigos, dice el Señor Jesús. Y le hablarán a la gente en todas partes, en Jerusalén, o sea, nuestra gente conocida, nuestro pequeño mundo donde nos movemos. Luego dice, en Samaria, o sea, la gente que es como nosotros pero que no la tragamos mucho. Que son como nosotros pero que, esos eran los samaritanos porque eran israelitas, pero no lo soportaban. Entonces, a ellos también, o sea, a la gente que son como uno pero hay algo ahí que no, a ellos también, serás mi testigo con ellos. Pero el pasaje continúa y dice, en Jerusalén, por toda Samaria y hasta todos los lugares de la tierra. Y hay otro pasaje que dice, mientras van a otros lugares. O sea, no solo cuando llegan a los otros lugares, sino mientras van en camino a otros lugares. O sea, mis testigos serán mis testigos. Testigos del poder de Dios en Cristo, del cambio de vida, de la divinidad de Cristo. Testigos del poder de Dios en Cristo. No solo fuimos llamados a recibirnos, recibir eso de Dios y alegrarnos y estar aquí y adorar al Señor, si fuimos llamados a congregarnos, si fuimos llamados a adorar juntos al Señor, si fuimos convocados a orar y a estudiar la palabra, si fuimos convocados a todo eso, pero también a ser testigos ante otros de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y si alguno vio el Facebook o Instagram, habrán visto que el tema de hoy era algo así como programa de protección a testigos. Y la miré a Judith porque yo siempre digo plan de protección a testigos. Y en realidad no es así, es programa de protección a testigos. Ustedes saben que esto es algo que se inventó hace mucho tiempo, cuando la ley, cuando la policía, los jueces, quieren que alguien que fue parte de un delito confiese cómo fue todo y delate a sus cómplices, le ofrecen protección. Entonces le dicen, bueno, mira, nosotros te vamos a, primero te vamos a rebajar la cárcel, lo que sea, y además te vamos a proteger para que no te agredan, pero queremos que testifiques y que hables de todo lo que estaba sucediendo. Y entonces ahí surgió lo que hoy es súper conocido, porque cualquier serie de televisión que usted ponga o de Netflix va a hablar acerca de los programas de protección a testigos. Entonces los testigos protegidos, que los mandan a otra ciudad, que le dan una casa nueva, que les cambian el nombre, que le dan otro pasaporte, ¿para qué? Para que la gente a lo que ellos delataron no se venguen de ellos, es simple. Bueno, nosotros estamos en un plan, en un programa de protección a testigos. En un programa de protección a testigos. Si nosotros testificamos, Dios nos protege. Ahora, si no testificamos, ahí yo no me meto, cada uno se arreglará. Pero si testificamos, dice, cuando reciban poder y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, testificarán, dice el Libro de los Hechos, serán mis testigos. No podrán ser, serán mis testigos. Entonces, es parte de nuestra función de ser testigos. Si usted es testigo de un delito en la calle y la policía lo llama para testificar, usted no puede decir, no quiero testificar, ¿sabía? Yo pensé que podía. Dice, no, yo me niego a testificar. Si usted se niega a testificar, va preso. Porque es un delito negarse a testificar. Y no solo aquí, porque lo estuve buscando en internet y vi que en muchísimos países es así. En muchos países es así. No testificar cuando uno es testigo es un delito. Y es un delito que puede llevar pena de prisión, además de multas y todo lo demás. O sea que si lo llaman a testificar y usted vio algo, tiene que hacerlo. Tiene que ser testigo. Increíble eso. El apóstol Pablo tuvo una experiencia una vez que nos sirve a nosotros como un pequeño ejemplo para abrir esta página dentro del programa de protección a testigos en el que estamos y decidimos testificar y lo hacemos. El apóstol Pablo estaba frente al rey Agripa. Y miren lo que le dice. Hechos 26.22. Para que lo tengan en mente y si lo quieren ir a buscar en sus Biblias, en sus teléfonos, lo puedan hacer. Hechos 26.22. Pero Dios, dice Pablo, me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos. Dios, dice, desde el menos importante hasta el más importante. Y ahí le está diciendo, le he dado testimonio a mucha gente del poder de Dios. Y ahora, tus soldados me trajeron para que te dé testimonio a ti, al rey. Quizás si Pablo hubiera pedido una audiencia para darle testimonio no se lo hubieran dado nunca. Pero le pusieron unas cadenas y lo llevaron ante el rey. Y entonces dijo, Dios me ha protegido para que hoy dé testimonio ante ti. Interesante. Y ese Dios me ha protegido. Eres para dar testimonio, eres protegido. Somos protegidos. Y tenemos tantos pasajes en la Biblia que llegaría hasta las primeras horas de la tarde y tal vez de la noche leyendo distintos pasajes de la Biblia donde habla de la realidad de nuestra protección cuando nosotros estamos entregados a ser testigos. Isaías, profeta fabuloso, 44, 1 al 4, quiero leerles estos cuatro versículos porque son clave, clave. Dice, ahora escúchame, mi siervo, mi elegido. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Ahora escúchame, mi siervo, mi elegido. Otra vez, no es Isaías el que habla, porque a veces cuando nosotros decimos vamos a leer Isaías, está hablando Dios. Isaías era el que escribía. Isaías decía, Dios, díctame. Y Dios le dictaba. Y Dios está dictándonos algo directamente a cada uno de nosotros. Y dice, ahora, escúchame, mi siervo, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice, no tengas miedo, siervo mío, mi amado, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, como cantábamos, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Dice, no tengas miedo, testifica. Dice, Dios, a través de su palabra. No tengas miedo porque eres un testigo protegido a nivel personal. Dice, pues derramaré agua para calmar tu sed. Estás protegido. Estamos protegidos en nuestras necesidades personales de contención. Tantas cosas que uno tiene dentro que a veces uno siente que puede estar por dentro como un volcán así explotando. Dice, tranquilo, dice Dios. Si tú eres mi testigo, yo voy a derramar agua para calmar tu sed a nivel personal. Pero además de eso, mire lo que dice. Dice, y para regar tus campos resecos. Y yo lo entiendo esto como que Dios nos está diciendo, voy a proteger tus inversiones. A donde pongas la mano. Voy a proteger tu trabajo. Voy a proteger tu casa. Voy a proteger tus cosas. Aunque estén resecas, si tú eres mi testigo, estás en un programa de protección. Y yo no solamente voy a protegerte a nivel personal para que puedas respirar hondo, mirar hacia arriba y sentirte contenido y sostenido a nivel personal. Sino que voy a regar todos tus campos. Y dice otra cosa. Dice, y derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Qué bárbaro, qué fabuloso. Pensar que cuando nosotros decidimos testificar, y ahora vamos a ver que hay distintas maneras de testificar. Porque, dice, ¿qué significa testificar? ¿Agarrar un equipo de sonido y pararme allí en Flagler Street y ponerme a predicar? Quizás sí, quizás no. No sé a Dios a qué banquillo de testigos te ha llamado. Quizás simplemente hacer un testigo devolviendo un dinero que te dieron de más. O quizás simplemente siendo un buen ejemplo en tu trabajo. O quizás simplemente dando una palabra a tus hijos, a tu familia. Dios te va a llamar a ser testigo en un determinado juicio. Y en ese juicio tienes que serle fiel y ser testigo. Ser testigo no quiere decir que vamos a ser todos como Pablo y vamos a andar viajando levantando iglesias. O no vamos a ponernos todos a predicar. O nos vamos a poner todos. Cada uno en lo que Dios lo llame testigo fiel. Pero cuando estemos listos a testificar en el lugar donde Dios nos diga que lo hagamos, Él nos va a proteger a nivel personal, a nivel empresarial, por llamarlo de alguna manera, con las cosas que toquemos y va a proteger a nuestros hijos, a nuestra familia. Dice, y mi bendición estará sobre tus hijos. Y cuando estamos en un plan de protección a testigos, la cosa cambia totalmente. Porque hay paz, hay tranquilidad. Porque sabemos que podemos estar pasando momentos difíciles, pero estamos en un plan de protección a testigos. Somos testigos y estamos protegidos todo el tiempo. Eso es único. Es único. Somos nosotros solos los que podemos disfrutar de esa protección especial. Dice Marcos capítulo 5, versículo 19. Y este es otro de los mensajes de los milagros de Jesús. Jesús, había una persona, un hombre, que estaba sufriendo ataques demoníacos. Estaba en una tierra, Gadara. Había que cruzar todo el mar de Galilea. Y en un determinado momento, Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, vamos, tenemos que cruzar. Y entonces, los discípulos le dicen, bueno, esperemos a mañana, porque ahora está llegando la tarde y viene el viento y el barco, el bote ese se va a mover mucho. No, no, es ahora. Dice, es ahora. Y dice, bueno, vamos. Y cruzan. Y él se mueve, etcétera. No quiero ir todo, pero Dios calma la tormenta en el camino a cumplir lo que tenía que hacer. Llega a las costas de Gadara y se encuentra con este endemoniado gadareno que gritaba en el cementerio y que tenía loco toda la ciudad. Y entonces, lo libera. Jesús lo libera. Fabuloso. Y entonces, Jesús dice, bueno, nos volvemos otra vez. Y el gadareno dice, bueno, vamos, muchachos. Y dice, no, ¿a dónde viene? Dice, voy con ustedes. No, no. Dice, no, no, de ninguna manera. Dice, te tienes que quedar acá y tienes que ser mi testigo en la ciudad. Porque todos saben cómo eras. Todos saben cuál era tu pasado. Entonces, ahora que eres una persona libre, nueva, simplemente tienes que caminar por las calles vestido. No te voy a pedir que... Yo me imagino la conversación, porque no está en la Biblia. Pero me imagino que el gadareno le dijo, pero yo qué sé. Dice, ¿cómo puedo ir a ser tu testigo, a predicar? Yo qué sé si acabo de conocerte. Hace 15 minutos estaba lleno de demonios y mis demonios se fueron y cayeron los chanchos y los chanchos se precipitaron al mar. Y ahí los cubanos se desesperaron porque dijeron todos esos chanchos se murieron. Y Jesús le dice que no tenés que decir nada. Ellos te vieron gritando por las tumbas. Ellos te vieron desnudo y con cadenas insultando y pegándole a todo el mundo. Te tenés que vestir como una persona normal y caminar por las calles y disfrutar de la vida. No te pido otra cosa. De esa manera vas a ser mi testigo. Mostrando el cambio que Dios hizo en tu vida. Marcos 5.19 ¿Quieres estar en un plan de protección a testigos y tener las ventajas que Dios te está ofreciendo? Que Él va a controlar tu vida. Va a controlar tus negocios, tu trabajo. Va a controlar tu familia. Te va a poner como un aro alrededor que te va a proteger. Pero tienes que entrar en el plan de protección a testigos. Si no quieres testificar, no hay plan de protección, programa de protección a testigos. No hay programa de protección a testigos. A veces tardo, pero después me acuerdo. Antes era más rápido, ahora cada vez un poquito. Programa de protección a testigos. Entonces, lo que hoy queremos proponerle a cada uno es que juntos, como iglesia, entremos en el plan de protección a testigos. Y empecemos a testificar. Pero ojo, nadie va a decirte cómo testificar que te lo diga el Señor. Él te va a poner en un lugar y te va a decir, quiero que seas mi testigo aquí de esta manera. Quizás simplemente yendo a tu casa, yendo con tu familia, quizás simplemente haciendo una llamada telefónica, quizás poniendo un post en Facebook, qué sé yo. Los caminos del Señor son tan difíciles de comprender, pero cuando uno dice, Señor, yo quiero entrar a partir de hoy en el programa, y lo dije bien, de protección a testigos. Y si entro, estoy dispuesto a testificar y quiero recibir todas las ventajas de estar en ese plan, programa. Vamos a ponernos de pie, y si está listo a incorporarse a ese programa, vamos a orar juntos y decírselo al Señor. Pero ojo, si le dices al Señor que estás listo a entrar al programa de protección a testigos, Él te va a hacer entrar. Pero la permanencia en ese plan, la permanencia en ese lugar de bendición, va a depender pura y exclusivamente de que testifiques cuando te llegue el momento de testificar. ¿Vamos a orar? Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan claro con nosotros. Y gracias por darnos tantas ventajas al estar a tu lado. Señor, queremos en esta mañana, en este lugar, comprometernos a ser tus testigos en el lugar donde nos indiques que tenemos que dar testimonio. Y nos adherimos a ese programa fabuloso de protección a testigos que nos estás ofreciendo. Queremos que controles y bendigas nuestra vida, nuestros negocios y nuestra familia toda. Nos metemos dentro de este programa y nos comprometemos a ser tus testigos en las grandes cosas y en las pequeñas cada día, cada momento. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.